Hola, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Todo perfecto? ¿Yo mal? ¡Ah! ¡Me duele la espalda! ¡Duele, duele, duele como ayer! Acabo de venir de trabajar fuera, de cargar sacos enormes de piedra y me duele la espalda. ¡Me duele! Pero bueno, hoy no me vengo a quejar en el vídeo. Hoy igual sí, porque me duele mucho más. ¡Duele, duele, duele como ayer! ¡Puta espalda! Bueno, hoy vengo a hablar de un par de temas, aparte de que me duele la espalda, que es algo recurrente en mi vida. Y hoy vengo a contar varias cosas. La idea de este vídeo se generó en el directo de ayer o de antes de ayer. Si es que me da mucha pereza editar esto, igual ni lo edito. Igual ni siquiera lo subo, pero bueno, no sé ni para qué lo digo. Porque si estáis escuchando eso es que ya lo he subido, pero el caso es que la idea... Se originó en el directo de mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños y no tuve ninguna otra mejor idea que abrir un directo para que la gente me hablase. ¡Qué mal aprovecho mi tiempo libre! El caso es que ayer estábamos en el directo hablando sobre cosas, preguntas que la gente me preguntaba. Y me habían dicho que sí, había hecho un tag del misterio o no sé qué cosa. ¡GENTE! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no es más misterio! Mi canal no es más de miedo. Mi canal es de... no sé, no sé lo que es, pero no es más terror. Por favor, por favor. Este vídeo es un vídeo explicativo para explicar a la gente cosas que se tienen que explicar. Igual suenan las cosas como mal porque estoy cansado y no controlo el tono de voz en el que hablo. Pero quería explicar un par de cosas, ¿vale? El primero, gente, es que mi canal... no sé por qué tengo que explicar esto, pero... Sé que muchos lo sabréis, pero a lo mejor hay algunos que no lo saben porque no sé por qué no lo saben. Pero mi canal ya no es más de misterio, ¿vale? No es de cosas de miedo. Mi canal antes era una cosa así de miedo, toda rara, pero eso ya no está desde hace un año. Pero bueno, esto es como... como nunca lo he dicho así en plan públicamente, de forma directa, que mi canal ha hecho un cambio, pues lo digo. Yo pensaba que se iba a entender, pero igual no se entiende. Mi canal ya no es un canal de... De cosas de... de básicamente estoy... no sé. De tops, de cosas de humor, de risa, de todo en general, ¿vale? Y eso nos lleva... Tengo sed. Un momento. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el motivo principal de este vídeo, y es que le voy a cambiar el nombre. Y... y bueno, no penséis que es la gran cosa, que le voy a poner ahí, yo que sé, un nombre ultra diferente, porque... voy a quitar el tops. Y ya. Ya está. Perdón por esta cara, me vais a tener que perdonar esta cara que llevo puesta ahora mismo. Si me veis diferente, me veis como más apagado o más desapagado, o sea, súper explosivo, pero que no me explico bien. Es porque llevo desde las 8 de la mañana trabajando bajo lluvia. Sí. Algunos pensáis que yo simplemente grabo vídeos y ya está, pero no. Aparte de eso, voy a trabajar a un trabajo normal y estudio, o sea, no, no puedo, no me da la vida, por favor. Tengo tres horas libres hasta la hora de irme a dormir. Y mañana volver a trabajar, y lo aprovecho para dar vueltas en la silla. Podría estar estudiando o jugando a algo, pero... estoy grabando esta cosa. A ver. Ahí, ahí tenemos un... un do. No. Sí. El caso es que este canal ya no se va a llamar Nicocore Tops, sino que va a pasar a llamarse Nicocore a secas, por el simple motivo de que... ¿Cómo se llama? Ya no subo únicamente tops. Antes era un canal... ¿Qué era? Era un canal de misterios, y me llamaba Top 5 Misterios, como los que lleváis aquí mucho tiempo. Pues lo sabéis. Y bueno, subía cosas de las que ya no estoy orgulloso. Y el caso es que no quiero que este canal se limite a tops, ¿vale? Si me llamo Nicocore Tops, alguien cuando entra a un canal de... De tops, que se llama Nicocore Tops, por ejemplo. Se espera encontrarse únicamente tops. Y uno se espera encontrarse un canal súper genérico de tops, ¿vale? Como los típicos, eh... Siete cosas que no creerás que existen, y es alguien simplemente leyendo ahí cosas copiando internet. Y al menos me trabajo los guiones. Eso, eso hay que reconocérmelo. Voy a cambiar el pendiente, porque este me está molestando. Aunque no se ve en el vídeo, y no importa que lo tenga o no, pero me está molestando. Este pendiente es de mi madre, se lo quité porque se me había perdido uno, pero el otro día lo encontré debajo del colchón. Así que ya me lo puedo poner. ¡No entra! Odio cuando pasa esto. Entró, perfecto, ahí está. Bueno, la cosa. En este vídeo vamos a ver un vídeo. Uno cuando entra a un canal que tiene la palabra tops, se espera encontrarse únicamente tops. Y en mi canal no hay únicamente tops, ¿vale? Hay tops, entre alguna que otra cosa. Pero además hay storylines, voy a subir tips de escritura de vez en cuando, voy a hacer directos. Y va a haber de todo un poco, así que no quiero... ¿Cómo se dice? Encasillarme en... No me salen las palabras hoy, no sé qué me pasa. El caso es que no me quiero encasillar en un solo tema, porque si hago eso, la gente como que... No sé, no le va a gustar. Y además que a mí no me gusta, no me gusta encasillarme. Y obligarme a subir cosas que no quiero subir. Así que este vídeo ultra, mega, random y absurdo era para explicar eso. Y que, bueno, que si veis que mi nombre cambia, de mi cocore tops, a mi cocore. No os asustéis, me van a quitar el verificado. Porque YouTube es así y te quita el verificado cuando te cambies el nombre. Pero ya va a volver, ¿vale? No es que me ha hackeado el canal, ni ha pasado nada raro. Aparte de eso, diría que vais a ver nuevo contenido, ¿vale? Vais a ver más variedad en este canal. Y no sé, y no sé, no sé por qué estoy explicando si esto luego no le importa a nadie. Es que... Últimamente no para de ver comentarios de gente que me pone... Nico, vamos a subir cosas de terror. Eh, no, ya, ya no subo cosas de terror. Nico, ¿por qué te llamas NicoCoreTops y subes StoryTimes? Eh, lo he dicho antes. Me gusta subir otras cosas. Nico, ¿por qué no subes vídeos de experiencias paranormales? Pues no lo sé, a lo mejor porque no me hayan pasado experiencias paranormales. El caso es que hay mucha gente que aún se pensaba que mi canal era de tops y de miedo, pero no, ¿vale? O sea, mi canal ya no es tops y miedo, mi canal es mío. Y ahora mi canal es mío, obviamente. Y voy a subir, pues, básicamente lo que yo crea que os va a gustar. Y al fin y al cabo voy a subir lo que a mí me guste porque... Me he dado cuenta que no he estado como haciendo que el canal sea... ¿Cuál es la palabra? Hoy no me salen las palabras, definitivamente. Eh... He hecho como que el canal es algo que... Que... No me sale hoy. ¿Cómo mierda es la palabra? No va, no va. Nico, llamando al cerebro, por favor. Dame la palabra. No la encuentro. Bueno, eso. Coso. El caso. Que últimamente estaba haciendo vídeos más para que fueran populares y mi canal se diera a conocer. Más que para cosas que me gustaran realmente. Que en parte también me gustan las cosas que hacía. Pero ahora voy a hacer cosas que me gustan más. Y creo que se va a notar, ¿vale? Creo que la gente que veáis esos vídeos os va a gustar más. Vais a tener contenido más... ¿Cómo se llama la palabra? ¡Onde no se va! Contenido más fiel a lo que yo quiero daros para vosotros. Pero va a ser todo más... Fluido. Más bonito, ¿vale? Para que todo el mundo tenga... No sé. Para que veáis realmente lo que quiero subir. En otro orden de cosas... ¡No! ¡No! ¡Egaño! En otro orden de cosas llevo como una semana con una canción de Anne-Marie en la cabeza, tío. La escuché en la radio y no se me van. No sé cómo hacen para que la música pop te taladre en los oídos. Te llegue al cerebro y se te quede ahí en plan rebotando. O sea, no lo entiendo la verdad. Llevo como todo el día con esa canción en la mente. Estaba yo metiendo la azada en la tierra hoy trabajando. Y no paraba de sonarme la canción. Era horrible. Encima la quería escuchar en Spotify para quitarmela. Porque dicen que si la escuchas hasta el final se te quita. Pero no tengo Spotify Premium. Y me ponía cualquier canción menos la que quería. Problemas en siglo XXI. La producción. ¿Os dais cuenta que en la canción de Ferrari de Duki utilizan un teremín en el fondo? O sea, eso es que hace... Es un teremín, tío. Es ese instrumento súper friki. Que es un palo de metal y lleva con las ondas. Interesante. Me acaban de dar ganas de comer queso mientras grababa. Y voy a por queso. A ver. Aquí. ¡Ajá! ¡Señor queso! Ha llegado tu hora, maldito. No te resistas. ¿Quién tiene ensalada, tío? Estoy enfermo. Os voy a dar un consejo rápido de outfits para vestiros. Lo primero que tenéis que hacer para ser populares en clase es poneros una chaqueta cualquiera negra, un pantalón de estos rotos y calcetines amarillos de Angry Beats. Importantes. No pueden faltar en vuestro armario. Viva el queso. Me voy a tirar ahí mismo. La iluminación es un desastre, pero bueno, no pasa nada. Pues bueno, para eso es este vídeo, ¿vale? Ha sido un vídeo un poco así random, pero bueno, es para marcar un punto y aparte de que este canal, ya no es un canal de miedo, ya no es un canal únicamente de tops, como muchos creen. Así que van a venir cosas bastante mejores, la verdad. Está rico el queso, ¿eh? ¡Joder! Benditas vacas que nos dan leche para crear esta maravilla. Bueno, pues hasta aquí este vídeo informativo del que os estaba hablando. Yo me despido ya, que me voy a intentar aprovechar las dos horas libres que me quedan de día, que mañana me toca volver a trabajar y volver a estudiar. ¡No quiero! Por favor, compartid este vídeo para que se llene de visitas y me pueda dedicar únicamente a YouTube. Por favor. Dios bendito, ayúdame. Por favor. Estoy tan cansado que si por mí fuese me quedaba Jackie tirado en el suelo a dormir. Es cómodo, ¿eh? Si te empiezas a pensarlo. Buenas noches. Así como una momia. No, mejor el colchón. ¡Te la metieron! ¡Oh, si te la metieron! ¡Te la metieron! ¡No! Gracias por ver el video.